La noche cubre guía con su negro crespo En la ciudad las calles que cruza la gente con pausa de acción La luz artificial con débil proyección Propicia las penumbras que esconden sus sombras, venganza y traición Después de enamorar vuelve a su mil de hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo está esta infamante ley De amar a un aristócrata siendo un plebeyo él Y que sufriendo está esta infamante ley De amar a un aristócrata siendo un plebeyo él Trémulo de emoción dice así en su canción El amor siendo humano tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro y el deseo es sincero Porque robarme quieren la fe del corazón Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo Y el alma en que se anida de incomparable amor Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre ni es otro el corazón Señor porque los seres no son de igual valor Haciendo el amor tan diabo lengo y pasión En silenciosa lucha condenarme suelen a un grande dolor Al ver que un querer porque plebeyo es Delinque si pretende la enguantada mano de fina mujer El corazón que ve destruido su ideal Reacciona y se refleja en franca rebeldía Que cambia su humilde faz El plebeyo de ayer es el rebelde de hoy Que por doquier pregona la igualdad en el amor El plebeyo de ayer es el rebelde de hoy Que por doquier pregona la igualdad en el amor Crémulo de emoción dice así en su canción El amor siendo humano tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro y el deseo es sincero Porque robarme quieren la fe del corazón Mi sangre aunque plebeya también tiñe de rojo Y el alma en que se anida de incomparable amor Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo No es distinta la sangre ni es otro el corazón Señor porque los seres Señor porque los seres no son de igual valor Los seres no son un��요 Loza, triunfilo' La vida the nube, la mujer también tan difícil Enseñ시죠 a eso